Música Ay Ay Vivas a pues sana, vete para acá Miripo te llama para parantear Miripo te llama para parantear Vamos a tejer, el sombrero se ha puesto a luz Y lo vamos a vender, al continente americano Chilamaca, Chilamaca, el peñón, el peñón Se destaca, se destaca la nación, se destaca la nación, se destaca la nación Música 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 Ay Vivas a pues sana, vete para acá Miripo te llama para parantear Miripo te llama para parantear Vamos a tejer, el sombrero se ha puesto a luz Y lo vamos a vender, al continente americano Miripo te llama, Miripo te llama, el peñón, el peñón Se destaca, se destaca la nación, se destaca la nación, se destaca la nación Música 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 Música